El coronavirus es invisible. El dorado, no. Lo puedes ver centímetro a centímetro. En los protocolos de bioseguridad, las cámaras térmicas, las barreras de protección. Lo puedes ver ayudando a que los vuelos humanitarios lleven a colombianos y viajeros de otros países a sus casas. Lo puedes ver en los miles de toneladas de equipos e insumos médicos que recibe para todo el país. Lo puedes ver en los elementos de protección de las personas que te cuidan y en los de las que cuidan, la seguridad de nuestro país y nuestros recursos. Lo puedes ver en todos los que pronto volverán a llevarte por Colombia y el mundo. Un mundo que ya no es el mismo. Por eso, nos reinventamos. Trabajando juntos. Unidos, unidos, con rigurosidad, preparándonos para estar a la altura de los mejores y seguir siendo el orgullo de todos los colombianos. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado supertransporte. Unidos, de los Estados Unidos. Desde el Fall, la solución. 1.